Se viene el primero ¿Está bueno? ¿Está bueno con camarón o con qué? ¿Está bueno con camarón? ¿Está bueno con camarón? ¿Está bueno con camarón? ¡Qué chulada! Estamos en el segundo lugar Se vino el primero Con hígado de de pollo ¿No? Sí 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 vamos a ver está sabroso que un vuelo ese yo siempre veo con el mío una chulada este es el número 3 tenemos otro nuevo otro medio grande yo lo tengo miren no 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 y luego se vio ahora cómo se bajó la caña ojo una chulada pero es que es de río este pues, no es del lago este no es del lago carnal está bien va por su hotel y juega muy bueno, muy bueno es de río 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 la más grande la más grande es de río está bien es de río eso es no bueno no los queremos nos movimos del lugar y ya quedó el primero es con hígado? no o no? está bueno está bueno yo bailo? sí es una criatura es una criatura es una tortuga porque está muy pesado escucha puede ser una tortuga puede ser ¿con qué es camarón? sí camarón es un fuego intenso Yo también no quería creerlo Está pesado, está pesado Está chiquito Está bueno Está bueno Está chiquito Está bueno El último del día Bye